Lloran los excesos de la alegría, ríen los excesos de la tristeza Descartan las cartas que enviaste y las que no jugaste Las frases que obviaste y las demás que ni al silencio respetaste Las veces que amaste, rarely las que odiaste Acertarle la base y la idea de volver donde empezaste Por vivir no optaste, pero no te retiraste Si vivís para matarte o trabajas para drogarte En parte, nadie es quien para juzgarte Aunque ya te fuiste armando tu camita, ahora tendrás que acostarte Nuestro éxito depende del esfuerzo de ambas partes La fe de cada individuo es clave, como las pitadas antes de las decisiones importantes Y saber que un hombre chico debe tirar humo grande No soy malo, solo me encanta equivocarme No te vas a divertir porque no te gusta ensuciarte Me dije, ¿cómo el amor en eso puede transformarse? El mundo será una mierda hasta volver a enamorarse Sigo esquivando monumentos por ahí En lugar de moverse al son de una música Su dasta se inspira en el silencio Un profundo silencio Supieras que estoy sintiendo y lo que hago no juzgarías Abusa de mi inspiración y de mi sensibilidad Mira si te arriesgas y te sale una positiva Un diablito en cada oreja te hace la isa Caberá por inocente en alguna que otra movida No cualquiera puede ser hombro para tu lagrima Y doña tecnología no se enfría Ya sé con tu ser lo que quiere, cual cocaína Nada nos separa del todo, bendita locura, maldita Te espera la verdad, te busca la mentira Una epidemia de represión, de impulso se avecina Hay gente que en su profesión su frustración exterioriza Hoy tu misión también decido hacer la mía Y va a tener que ser humana si no es justicia divina Los dioses se cagan de risa, profecia autocumplida Mi parte humana me condena de por vida De hecho es todo esto y mucho más Ya que la versatilidad de este arte No solo abarca la filosofía y la autodefensa Sino que también se integra en el marco de la psicología y la medicina No solo abarca la filosofía 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 y la medicina Gracias por ver el video.